Un nuevo recorrido se realizó por las nuevas instalaciones del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, instancia en donde participaron diversos sindicatos y también gremios locales ligados a temas de juntes vecinos, a agrupaciones de mujeres de derechos humanos y también pescadores. Uno de los principales anuncios que entregó el director subrogante de este establecimiento, Enrique Jiménez, tiene que ver con las aperturas que va a tener este establecimiento. Se espera que se puedan concretar dentro del próximo semestre, entre los meses de agosto y septiembre, para que se realice una primera apertura parcial. Esto significa transferir solamente algunos servicios del actual edificio hacia el nuevo. Revisemos lo que nos comentó con más detalle al final del recorrido que realizó con las diversas organizaciones. Estamos en ese proceso de definir, estamos en agosto, pudiese ser fin de agosto, eventualmente principio de septiembre. Todo va a estar condicionado porque ya lo vieron ustedes, todo lo que es infraestructura lo tenemos. Si solamente lo que nos faltan estos dos puntos, que son críticos, que es la comunicación, entiendo que el puente debiese iniciar su construcción durante esta semana y de momento que se parte el puente debiese estar culminado en alrededor de 40 días. Otro de los anuncios también que entregó tiene que ver con las asignaciones que se van a entregar. Esto con el propósito de que el hecho de que trabajar en este establecimiento de salud sea algo atractivo para los profesionales, para que puedan venir a vivir acá a la provincia de San Antonio y así también dar abasto a las diversas especialidades que muchas veces hacen falta en nuestro sistema de salud local. Revisemos también lo que respondió con respecto a este aumento en las asignaciones, principalmente para las especialidades. Los futuros médicos urgenciólogos que se quieran venir a San Antonio ya no van a ganar el sueldo base que está definido en la escala única de sueldo o la ley médica, sino que junto con ello van a recibir un 180% más. Y claramente es un atractivo para tomar la decisión, vale la pena venirse a San Antonio como una forma de estímulo. Lo mismo con los médicos anestesistas, lo mismo con los médicos psiquiatras y eso claramente ha sido trabajo de mucha gente y además se dio un paso significativo nunca antes visto para lo que es la provincia de San Antonio que se crea una asignación de territorialidad pensando en la misma vulnerabilidad que tiene San Antonio se asigna un 30% simplemente para profesionales, médicos como no médicos, que se vengan acá a trabajar acá a San Antonio. Y también tuvimos las reacciones de las personas que participaron en este recorrido, valoraron la gran infraestructura que tiene este establecimiento de salud, haciendo énfasis también en lo que es el helipuerto, en las nuevas tecnologías que va a tener este nuevo hospital frente también a la demanda que se necesita dar abasto a lo largo de toda la provincia de San Antonio. Revisemos también las reacciones de la comunidad que participó del recorrido. Una de las cosas que no sé si se mencionó o no, el tema del helipuerto, por ejemplo, va a ser algo súper fundamental sobre todo en las temporadas de verano, que se necesita recurrir al hospital en forma urgente por los ahogamientos, todo ese tipo de cosas, entonces va a ser crucial eso para poder salvar vidas. Todos decían que iba a ser un elefante blanco el hospital, que no iban a venir doctores de alta especialidad y con esto estamos diciendo lo contrario. Y reconocer, digamos, el gobierno, uno ve que todos los días hablan más del gobierno, pero en este sentido escuchar San Antonio. Acá tenemos un hospital de luz, lo acabamos de ver. No tenemos que envidiar de nada en un hospital de ninguna parte. Entonces yo le hago un llamado también a todos los ciudadanos de San Antonio a cuidar, porque no es posible que todavía no esté funcionando el hospital y ya lo estén rayando. Entonces un poco de cultura, un poco de educación. Hay muchos trabajadores que requieren que exista una buena salud en San Antonio, por la gravedad que existen los accidentes que pueden ocurrir. Y impulsar el tema de la salud ayuda a la comunidad, y nosotros somos parte de la comunidad, si nosotros tenemos familia, pertenecemos a San Antonio. Entonces por lo mismo hay que promover esto. La verdad que estamos todos muy emocionados porque la modernidad del edificio, la tecnología que tiene, las máquinas, o sea, es un hospital de primer nivel mundial. El llamado es a cuidarlo. Ahí están las reacciones de las personas que participaron de este recorrido. Unos nuevos realizados acá en el establecimiento de salud, se han realizado varios durante este año, en donde se da cuenta también a las organizaciones locales de la nueva infraestructura que tiene este hospital en San Antonio. Y también los anuncios del director del establecimiento de salud, quien daba énfasis en que se espera realizar esta primera apertura, este puente, como le llaman, entre los meses de agosto y septiembre de este año. Destacar que comienzan con lo que son las especialidades, con los administrativos, y lo último en transferirse es ya el servicio de urgencia. Es la información que tenemos, volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.